Y vamos a estar muy atentos porque se espera que en las próximas horas el ministro de transporte, las que es Araguayán, ofrezca una declaración a propósito de la reparación de la vía panamericana, que ya en pocas horas va a estar lista su habilitación luego de los trabajos acometidos por cuadrillas del gobierno nacional, que literalmente trabajaron las 24 por 24 horas, para solventar esta situación. El día de hoy el equipo de 360 se fue precisamente al kilómetro 1 de la Panamericana para atestiguar un poco cómo ha avanzado este proceso y sobre todo qué dicen las personas que viven ahí. Nuestra compañera María Gabriela Rodríguez nos trae el reporte. Es así, Bori, más temprano me vine al kilómetro 1 de la Panamericana, un poco para ver cómo avanzaban estos trabajos gracias al llamado de la comunidad. Tras el 1 por 10 del buen gobierno se afectó, se generó una afectación en esta vía que conecta los teques con Caracas tras el hundimiento del alcantarillado. Inmediatamente las autoridades competentes vinieron a responder esta emergencia y una obra que se esperaba fuera de 6 a 7 días, se espera que en las próximas horas ya esté totalmente finalizada la obra, esté recuperada la vía y los transeúndes quienes concurren en la ciudad capital de los teques hacia Caracas y viceversa ya puedan transitar esta vía. Pero ¿cuál fue el llamado de la comunidad? ¿Qué dice la comunidad que además hace vida en este kilómetro 1 de la Panamericana? Vamos a escucharlo inmediatamente. Esto empezó una problemática de las cañerías que vienen de arriba. Se hizo la denuncia por el BPPA hasta que pasó el viceministro de la vía de los teques y cayó en el hueco. Y él dijo que está pasando aquí, él mismo paró la Panamericana, paró la vía de los carros y bueno, después de eso empezaron las labores y bueno, y tú como podrás ver ya han avanzado suficientemente rápido en la problemática que había en el sector. Nosotros vinimos para acá a tener llamado a la comunidad y a ver cómo avanzaban los trabajos a propósito de este hundimiento que se generó. ¿Ha sido la novedad de estos días? Bueno, esto tiene más de tres meses, donde se habían hecho diferentes reportes en diferentes espacios haciendo el llamado de atención, el alerta de que pudiera colapsar, que fue lo que ocurrió tratando de evitar eso. Afortunadamente el colapso se fue preciso estando autoridades presentes y se tomó de inmediato, se abocaron a eso, al punto de que ya están para finiquitar. ¿Tu nombre y tu apellido? Rivas Laura. Rivas, cuéntame, te vi aquí muy emocionada y cuando viste las cámaras de 360 dijiste yo quería salir en este programa, ¿por qué? Hola, Boris, primero que nada que Dios te bendiga y bendiga a tu equipo de trabajo. Hace tres días que tuvimos este incidente aquí, yo soy trabajadora de gas comunal, se explotó una parte de aquí de la calle y gracias al 1x10, el presidente, su equipo de trabajo, con el pueblo eficiente, la alcaldesa Carmen Meléndez, el jefe de gobierno de Nadu Fernández, Velázquez, la Guayán, Plan Vida, su equipo, gracias mi presidente por tanto amor, en solo tres días ya está culminando ya la obra. Bien, Boris, estarán las palabras de las personas, de la comunidad, de quienes hacen vida en el kilómetro 1 de la Panamericana, donde ya vimos también hay un módulo de salud y toda una comunidad pues que también ha estado abocada, pendiente y alerta ante esta situación que se generó en el kilómetro 1 con la afectación de la vía, tras la afectación, además reitero, del alcantarillado, recordar además las vías alternas que notificaba el día de ayer el ministro de transporte, la vía por tejerías, la vía por el polídero de caracas, por las mallas vía la mariposa o por la carretera vieja hacia los teques que es por las adjuntas. De esta manera regreso el pase a los estudios. Gracias a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez desde el sitio de los acontecimientos.